Vamos con las informaciones desde la ciudad de El Alto. El gobierno en tan solo cuatro meses ha entregado 13 modernos, modernas unidades educativas en la ciudad de El Alto. Se va a entregar en los siguientes días 7 unidades más. Mientras existe molestia por parte de los vecinos debido al incumplimiento de obras del municipio. ¡Vicepresidente! ¡Vicepresidente! ¡Al varón! ¡Al varón! ¡Al varón! Este colegio nuevo, estoy agradecida. Gracias le damos por este hermoso colegio, para que estudiemos y cuando seamos, agradecemos como él, así valiente, fuerte y no tengamos miedo en tenerla. Esta equipación me ayuda a mí a sobrepasar todos mis límites y que un día sea algo más que solo un bachiller. La mayormente en la química llevábamos teoría y no práctica y ahora con este equipamiento vamos a poder llevar su teoría y su práctica. Aquí usábamos materiales caseros para poder hacer nuestros experimentos, podernos capacitarnos mejor, pero ahora con estos materiales agradecemos de buena manera que nos hayan aportado. En los siguientes días el gobierno nacional concluirá con la entrega de obras en el alto. A la fecha 13 módulos educativos fueron entregados en los distintos distritos. Los restantes 7, que forman parte de una tercera fase que contempla 20 de estos edificios, serán entregados en los siguientes días. Todavía nos restan por entregar 7 en el distrito 2, 1, 5 y 6, que están programados con las juntas escolares ya a culminar hasta la primera semana de mayo, para lo cual nuestras autoridades también principales del Estado Plurinacional de Bolivia estarán presentes. Sin embargo, los padres de familia en la mayoría de las zonas se quejan porque no existen obras por parte del municipio alteño. En la alcaldía no se ve más del presidente, sí. No hay obras más, obras del... Sí, obras mentiras, pero sí hay obras con nuestro hermano Evo Morales. A través del gobierno municipal no existen estos proyectos, no existen. Entonces, en condición de vicepresidente de la Federación de Padres de Familia, mandamos una felicitación a nuestro hermano presidente. Lamentar que de parte de la alcaldía no haya nada, solamente hay obras fantasmas. En la ciudad de El Alto existen alrededor de 400 unidades educativas. Sin embargo, la mayoría de ellas atraviesan por problemas en cuanto se refiere a la infraestructura. Se envió solicitudes para que seamos atendidos y en varias oportunidades no somos escuchados, asegura el director distrital. Ya tenemos bastantes notas enviadas, ya unas tres o cuatro por lo menos al director de educación. Y para nosotros eso es lo más importante, que haya una sensibilización y una atención oportuna y no llegar de repente a situaciones ya más lamentables, donde vemos ya a la comunidad desfasada en su trabajo diario por el tema de una gotera, por ejemplo, tremenda que está ahí, en la institución donde tienen que resguardar documentación, por ejemplo, los espacios administrativos. Los padres de familia ante esta situación decidieron declararse en estado de emergencia. Aulas en pésimas condiciones. En el distrito 6, que supuestamente dicen que ya está totalmente equipada, tenemos aulas que están lloviendo igual, como llueve afuera, no se ha hecho el cambio de calaminas, cambio de canaletas, cambio de bajantes, refacción de los baños, refacción de los patios, no se ha hecho el mantenimiento eléctrico. Entonces hay muchas cosas que no se han realizado. No obstante, el gobierno está fortaleciendo la educación. En el marco de la tercera fase se ha invertido solo en los edificios más de 70 millones de bolivianos y un presupuesto adicional para su equipamiento de laboratorios. Todos los módulos educativos tienen las mismas características. 12 aulas teóricas, dos laboratorios para física, química y biología, oficinas de administración, baños para mujeres y hombres y acceso por rampas para personas con discapacidad. Y vamos a construir allá donde se necesite colegios para que nuestra juventud sea la más preparada del continente. Tiene que leer, leer, estudiar, leer, innovar, ser creativos, eso es lo importante. La infraestructura te da nomás el medio, la responsabilidad es del estudiante. Ningún presidente se ha recordado de que siempre ha estado olvidado en estas zonas más que todo. Ahora es excelente que nos enseñen un colegio para que estudien nuestros hijos. Gracias. Agradecerle al presidente, especialmente a él, porque nos está dando una linda obra para nuestros hijos.